El Dinsung, setas, cerdo, cebolla de verdeo, un cebochín japonés, Hakusai. En este caso la tenemos, jengibre fresco rallado, ajo, muy poco, pimienta verde japonesa. Si no tienen, no se preocupen, pasta, bien fresco, siempre, de pino, la sartén, muy rápido, prohibido, rallado, aceite, ingredientes, finita, aceite, diámetro, versiones, vaporiera, cocción. Terminamos, nos vamos despidiendo del programa.